Este martes el sindicato de árbitros resolvió irse a paro indefinido, evento que causó que Javier Castiglili y toda la comisión de árbitros fueran despedidos de la NFP, luego de la reunión realizada este miércoles en Quilín. Pero los problemas no terminan ahí, porque se suma la confesión del árbitro Francisco Gilaver, quien en audios publicados por ADN Deportes, reconoció presiones para sancionar un penal a favor de Guachipato ante Deportes Copiapó, en la liguilla de promoción que permitió que el elenco de Talcahuano siga en la máxima categoría del fútbol chileno. Cristian Droguet, quien estaba en el VAR en el polémico partido, conversó con el medio de ADN, indicando lo siguiente. Aquí hay una situación puntual, donde el árbitro central toma una decisión, ¿para qué lo llamo yo? Para sacarlo de esta decisión errónea, en el momento que reviso la jugada para mí, no es penal. Con referencia a los audios, el juez no tuvo problemas en apuntar al timonel de la NFP, Paulo Milad. Me llama la atención que el presidente del fútbol chileno diga que están todas las declaraciones y está todo limpio, cosa que no es así. Llamaron de Santiago, que había que cobrar penal. Esto es un problema mayúsculo, porque con lo que dijo Cristian Droguet, deja entrever un gran manto de corrupción y manipulación de la ANFP. Tras toda esta situación, lo que queda claro es que el gran danificado fue el cuadro de Deportes Copiapó. Es por eso que ya comienzan a tomarse decisiones radicales. Según información de los medios, habrá un consejo de presidentes en el que se espera que Paulo Milad renuncie a la presidencia de la ANFP. En caso de concretarse la renuncia de Milad, se convocarán a elecciones de inmediato, teniendo al máximo rector de palestino, Jorge Huawi, como el principal favorito para asumir el cargo. Gracias por ver el video.